Este quiero cantar, Dios te ha dicho que si creyeras verás la gloria de Dios Aleluya, gracias Señor Gloria, Aleluya, gracias Señor Dios te ha dicho que si creyeras verás la gloria de Dios Muchas gracias hermano, los que tocan el teclado y al bajo Quiero escuchar bien, al bajo No mucho mayor, menor Dios te ha dicho que si creyeras verás la gloria de Dios La red volanta Vamos con el grupo musical Nuevo Sinaí Ahí estamos hermano, para mí basta un teclado Bien, bien, bien sencillo, claro Así como estabas ahorita Dios te ha dicho que si creyeras verás la gloria de Dios Gracias la gloria de Dios Que en vivo hermanos, ya se logre Gracias la gloria de Dios Gracias la gloria de Dios Es la gloria de Dios Aleluya, gloria de Dios Aleluya, gloria de Dios Aleluya, gloria de Dios Aleluya, gloria de Dios Y hace nombre Aleluya Aleluya, gloria de Dios Aleluya, gloria de Dios Aleluya, gloria de Dios Aleluya, gloria de Dios Vamos hermanos, quiero escuchar una melodía más Gloria, sí señor Aleluya Un melodía más hermanos Gloria, sí señor Aleluya, aroma de Dios ¿Dónde está el ingeniero de Buzzick Aroh? Quiero escuchar un poquito de sonido más, hasta el micrófono. Para el joknach, para el tucmán. Para el joknach, para el tucmán. Para el joknach, para el tucmán. Te chintalá, que hay gran dios. 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 Como ustedes, mi hermano Pedro de Mendoza. Te chintalá, que hay gran dios. Te chintalá, que hay gran dios. Te chintalá. Te chintalá. Te chintalá. Te chintalá. Tichintala 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 No hay un melodía más ¡Gloria a Dios! ¡Alarale! ¡Alarale! ¡Ban al choc n'amal tecma! ¡Yaselabre! ¡Ban al choc n'amal tecma! ¡Ban al choc n'amal tecma! ¡Alarale! ¡Muchas gracias, señor! ¡Ban al choc n'amal tecma! ¡Tich it a la'acmandios! ¡Tich it a la'acmandios! ¡Tich it a la'acmandios! ¡Tich it a la'acmandios! Y una vez más quiero terminar con el bajo Sí, chintala, juega con Dios 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 Y una vez más Sí, chintala, juega con Dios 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 Con su fuerte aplauso a Cristo, hermano Padre celestial Las amo a Dios Muchas gracias, hermanos ¿Quién vive? Ya soy un hombre, hermanos ¿Quién puede decir amén?